¿Qué es el diagnóstico SARS-CoV-2? Este es nuestro kit de diagnóstico SARS-CoV-2, nuestra línea comercial CAD-VIO, conteniendo los insumos necesarios para el diagnóstico de COVID-19. Nuestro know-how está todo presente aquí, con los diferentes controles positivos, otros controles, y nuestro mix de detección del SARS-CoV-2. Con la obtención de la BPM o las buenas prácticas de manufactura por parte de DIGEMIT, el Perú ya tiene su primera planta de producción de dispositivos médicos de diagnóstico Invito. Ahora que la planta ya está habilitada y el kit ya está listo para producirse, esperamos obtener un registro sanitario de emergencia, autorización sanitaria, en un tiempo de 7 a 10 días, de acuerdo a lo establecido con DIGEMIT, y poder comercializarlo. O sea, que en un periodo más o menos de 10, máximo 15 días, cualquier empresa, persona pública, privada, autorizada por DIGEMIT, puede comprar directamente con nosotros el kit. Nosotros ganamos el proyecto de RETI NOVA COVID-19 para la validación y el empaquetamiento del kit diagnóstico molecular de COVID que ha desarrollado nuestra empresa, pero había que asumir un reto importante, que era dónde se iba a producir. En el Perú no existía una planta de producción con buenas prácticas de manufactura para ese tipo de tecnología. Las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de requisitos que exige la autoridad sanitaria para poder comercializar productos farmacéuticos y también lo que son productos de dispositivos médicos, o en este caso, dispositivos médicos de MSI Finvitro. NOVETES es una empresa que tiene 6 años en el mercado. Manejamos tres líneas, básicamente, lo que es la comercialización, la línea de IMAS de MSI y la línea de servicios biotecnológicos. Somos una empresa biotecnológica. Sí, el apoyo de Innovate Perú ha sido fundamental porque fue el primer, se puede decir un bujoncito, ¿no?, para empezar a este kit en la forma productiva, que pase de la fase de laboratorio a una fase comercial. La tecnología es una tecnología ya establecida muchísimos años. Más allá de la diferencia, es más bien una fortaleza el hecho de contar con una tecnología establecida, segura, respaldada y sugerida por la OMS y por el Centro de Infermedades Infecciosas de Estados Unidos. Hemos adaptado una tecnología ya usada y la hemos hecho realidad aquí en el país. Eso marca un hito a nivel de biotecnología. Es un gran hito tecnológico que hemos establecido acá en el país. Los retos son muchos. En primer lugar, es un gran compromiso con el país. Ya desde el inicio del proyecto ha sido un compromiso. Reiteramos ese compromiso, esas ganas. Ahora, con las certificaciones que vamos obteniendo, seguimos más motivados a seguir adelante con, sobre todo, trabajo de calidad. Gracias. 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 Gracias.